No bebas más, amigo mío, te lo pido, deja esa copa, olvida pronto esa mujer, que con el vino los recuerdos no se borran, solo se aumente el sentimiento y el querer. Déjala que ella siga sola su camino, por la senda del vicio y del placer, vos bien sabés que ella es mujer y que algún día volverá a pedirte perdón por su traición. Yo en mi juventud también me enamoré, así como sentí el golpe de traición, me da pena recordar cómo se engaña el corazón con el veneno de fatal primolidad. Si quieres un consejo de un amigo fiel, no vuelvas tú a amar jamás a otra mujer, que ya bien sabes tú que son todas igual para el amor, no te olvides de ese consejo que te doy. Yo en mi juventud también me enamoré, O así como sentí el golpe de traición, me da pena recordar cómo se engaña el corazón con el veneno de fatal primolidad. Si quieres un consejo de un amigo fiel, no vuelvas tú a amar jamás a otra mujer, que ya bien sabes tú que son todas igual para el amor, no te olvides de este consejo que te doy.